Hola, espero que estés bien, solo quiero invitarte a que te suscribas, si no estás suscrito, y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de mi contenido, ya que subo contenido interesante. Si no es una molestia comencemos de una vez. Oh, gadget. Y que, ya me extrañaban, ok no, bueno ahora les vengo con una propuesta ya que quiero convertir al GTA San Andreas en uno bien 4K, Full HD, a 144 FPS, compatible con Windows XP. Para eso voy a subir mods que mejoren al, GTA San Andreas de manera visual y prácticamente. Para empezar les traigo, peatones HD, armas en HD, y el 2DFX. Basta de platicas y comencemos. Ah, ahora que fue el gilipollas que puso esto. Es un mamut, vámonos a la alberca. Solo chequen estos personajes, se retexturizaron por completo, no producen lag, ni errores. Oh my god, solo mire esas luces así si dan ganas de pasear por la noche. Yo tengo un error si no son ciegos, pueden ver que hay distorsión en el mapa, es porque estoy usando mod loader con las texturas de armas y peatones. ¡Suscríbete al canal! Miren la calidad de las armas, también reemplazan los iconos de las mismas. Miren la calidad de las armas, también reemplazan los iconos de las armas. Miren la calidad de las armas, también reemplazan los iconos de las armas. Miren la calidad de las armas, también reemplazan los iconos de las armas. Miren la calidad de las armas, también reemplazan los iconos de las armas. Miren la calidad de las armas, también reemplazan los iconos de las armas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi sorpresa es que los mods de peatones y armas son compatibles, su estación es casi similar, pero varía al momento de instalar las texturas. Tal vez venga una versión final en Android, mientras tanto estén pendientes a mi contenido. Hasta luego mi amiguito. ¡Gracias!